La historia de la humanidad ¡Acepta, te vaso! ¡Ven a cielo! ¡Ven, te voy a arquear! ¡Vamos al respeto! ¡Vamos, ven! ¡Acepta, ven! ¡Vamos! Voy a reventarte hacia. ¡Vamos, ven! ¡Atrédeme! ¡Vamos, ven, idiota! ¡Vuelve, mi dedo! 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 ¡Vuelve! ¡Vuelve, mi dedo! 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 ¡Vuelve, mi ded ¡Vamos, ven! ¡Apérdate! ¡Vamos, voy a reventar los pies! ¡Vamos, ven! ¡Apérdate! ¡Vamos, ven, idiota! ¡Vuelete! 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 ¡Gracias!